Buenas tardes. Bueno, me parece que esto es un evento de increíble valor para todos nosotros. No solamente para los latinos, no solamente para los que estamos apoyando todo este evento, sino también para invitarlos a todos ustedes, que aunque no sean de esta comunidad, vengan a apoyarnos, porque nos necesitamos todos. Tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos. Las culturas nos necesitamos todos y estar juntos. Este tipo de evento no hace nada más que potenciar lo que nosotros traemos de nuestros países, de nuestras culturas. Somos ricos en arte, somos ricos en baile, somos ricos en nuestra lengua. En este festival internacional, la pregunta es, ¿qué importancia le da a la ciudad? En este festival internacional, la pregunta es, ¿qué importancia le da a la ciudad? Le doy a este tipo de eventos culturales. Yo creo que es muy importante tener la oportunidad de que los diferentes grupos, nacionalidades, expresiones artísticas, se conozcan unos a otros. Al conocerse, se derriban los estereotipos y de alguna manera encuentran que tienen muchas cosas en común. Creo que es sumamente importante estar aquí, en este tipo de eventos multinacionales, ya que nos vemos con todas estas naciones, gentes de todas estas naciones ahí en las calles, son parte de nuestra comunidad. Entonces, no solamente tenemos que reunirnos con los hispanos, sino también con los demás. Y es importante que lo hagamos, así nos conocemos. Necesitamos conocernos mucho más. Sigamos adelante, muchas gracias por este evento, porque está increíble. Y si no ha podido asistir este año, por favor, asiste el año próximo. Muchas gracias. Asista y apoye a los grupos musicales y folclóricos que representarán a su comunidad. El Festival Internacional de Minneapolis es gratis, gratuito, abierto a todo público y tiene excelentes productos artesanales auténticos a la venta. El evento tendrá lugar este sábado 9 de marzo, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, en el gimnasio de Green Central, al sur de la ciudad de Minneapolis. Este es un evento de entrada libre. Para más información, usted puede visitar el sitio web www.miniapolisparks.org, hacer clic en actividades y eventos, buscar el evento en Facebook o llamar para más información al 612-230-6400. Nos vemos este sábado en el Festival Internacional de Minneapolis, un festival para todos, para todos nosotros. Muchas gracias. Aparta la fecha, la edición 2024 del Festival Internacional de Minneapolis es este sábado 9 de marzo.